Música Esto es Iglesia en Salida, soy Giovanni Crawinkel y desde la ciudad de Nueva York les doy la bienvenida a este contenido. Hemos querido venir hasta este lugar del Bronx donde se encuentra la fundación Dr. Talag y el grupo Somos, porque es un grupo aliado de nuestros medios, de nuestros multimedios Vida y Televida. Queremos conversar con él aquí en la sede de su oficina para que nos cuente las esperanzas, las ilusiones, los retos y objetivos que tiene esta fundación por el bien de la salud de la República Dominicana y del mundo. Bienvenidos, esto es Iglesia en Salida. Gracias por ver el video. Hay muchas personas que uno suele verlo en un escenario, suele verlo en un programa y hemos visto al Dr. Talag en la República Dominicana en diversos escenarios, pero hoy lo estamos viendo y estamos conversando con él aquí en la sede de operación de Somos y bueno, nos ha acogido aquí en su oficina para poder conversar. Bienvenido, Dr. Talag. Gracias a ustedes. Qué honor para nosotros tenerlo. Y miren, señores, empezando porque Somos, aquí tiene la Palabra de Dios diaria. Pero qué maravilla, Dr. Talag, ¿qué es esto? Entregamos miles, miles para la gente, los médicos que trabajan con nosotros, para sus empleados y para los pacientes. ¿Por qué es tan importante la Palabra de Dios? Sin eso. En la salud. Para mí, sin eso no hay nada. Ese fue el primero que empezó curando fue él y haciendo sanaciones. Así que esos milagros son reales. San Lucas nos cuenta el Evangelio, pero era médico. Y desde ahí se ve cómo, y tiene un encuentro con la Virgen María, por lo tanto le llaman el médico de cuerpos y almas, porque él seguía curando el cuerpo. Así que ustedes, con la Palabra de Dios también, pues, además de la salud corporal, le llevan la salud del alma. Qué maravilla, doctor. Sí. Generalmente, cosas como lo que nos ha pasado a nosotros en este país, uno se llena de culturas, de conocimientos en tiempos de calma. Pero cuando vino la tempestad, tuvimos que enseñar el carácter durante esa pandemia, ayudando a toda nuestra gente. Y creo que la pieza principal que nos dio la fuerza es el Señor Jesucristo. Suerte que ya yo tengo este que me lo llevo. Pero, fíjense que estamos interactuando y hablando aquí delante de nuestra bandera de la República Dominicana. Como dice Monseñor Osoria, tenemos una identidad que no podemos perder. Y me ha alegrado mucho que cuando hicimos esta grabación aquí en la oficina del Dr. Tallah, estábamos celebrando la fiesta de la independencia dominicana. Y en los Estados Unidos no se pierde esa identidad. Por eso encontramos esa bandera aquí. ¿Qué tan importante es no perder esa identidad? Bueno, eso es lo que somos. Venimos de la República Dominicana, del cielo que nos vio nacer. Ahí fue de esa tierra, de esos dos, el que somos nosotros. O sea, donde vamos a volver, no sabemos dónde quedemos, pero de ahí venimos. Qué alegría y que lleve además esos colores, el color de la sangre, la sangre tan importante que es para la medicina, que lleve el color del cielo, que lleve la cruz y que lleve ese escudo con la Biblia en que la verdad nos hará libres. Amén. Gracias por mantener esa identidad. Siempre, siempre. Doctor, hemos visto su aporte en República Dominicana, en la medicina obviamente, también en los medios de comunicación. Usted ha apoyado mucho que ese tema esté ahí. Y por eso este programa que tenemos en Televida de Vida y Salud es un aporte de la Fundación Tallah. ¿Por qué le interesa que en los medios de comunicación este tema esté en el tapete? Porque definitivamente, si los que tenemos recursos y hemos logrado llegar al punto en el que yo estoy, no utilizamos esos recursos para seguir enseñando a otros la cápsula de cosas tan sencillas como lavarse las manos, el asunto de la basura. Pero al mismo tiempo la Fundación trabaja llevando a médicos que den su opinión en diferentes tópicos y nos digan lo que ellos opinan para que la gente se entiende, se pueda comportar mejor para ellos mismos. Y al mismo tiempo la Fundación da muchas becas. La mayoría de las becas que damos son muchachas que sus madres trabajan como amas de casa, limpiando y cocinando y no tienen otra manera y se han destacado en los estudios y quieren hacer algo que tiene que ver con salud, tienen su beca completa. O sea, la Fundación trabaja buscando los fondos para que esa carrera de medicina de ese joven, esa joven, hija de una madre que tiene deficiencias económicas, que no puede, pero que la vocación la tiene. O sea, que usted dice, sí, la joven se ve que tiene un llamado a estudiar medicina, entonces ustedes trabajan esos fondos y hacen que el joven hasta su etapa final de la medicina. Con todo cubierto, no solamente la medicina, puede ser enfermería, puede ser odontología, todo relacionado con la salud. En la rama de la salud. Y lo hacemos, creo que tenemos ya cerca de unas 75 jóvenes que están cursando y la mayor parte de ellos son los mejores en su clase. Mira, doctor, eso es una esperanza porque muchos entran en la dialéctica de decir que la juventud está perdida, pero como dice Monseñor Rodríguez Carpio, no podemos ser absolutistas y pensar que todo está perdido porque estos 75 jóvenes son una esperanza para el país. Bueno, definitivamente que es más difícil cada vez a la persona de escasos recursos lograr llegar a escuelas después de la secundaria, a universidad por el costo de ella. Aún así, en otro país, yo creo que tiene una buena incidencia de jóvenes estudiando. No obstante la inequidad que existe en todos los países, inclusive aquí, es difícil. La gente termina con una deuda inmensa cuando se gradúan y muchas veces son esclavos y esa deuda por el resto de su vida. Hemos tratado con esto de hacer con jóvenes que estén en su trabajo y sobre todo lo hemos hecho con los jóvenes cristianos, católicos, que se destacan en esas escuelas católicas. ¿Por qué? Porque cuénteme un poco de las raíces de su fe en la que usted ve que se conecta salud y la fe en Dios. Es que desde muy joven, yo me crié en una familia, mis abuelos vinieron, más ahorita vinieron corriendo desde el Medio Oriente, libaneses, porque eran cristianos, católicos. Mi tío fue un médico pediatra católico. O sea que la fe en la religión católica ha sido siempre una base y en este país nos ha ayudado mucho y de hecho tengo cosas que puedo enseñar que nadie sabe, cosas que me pasaron delante de la pandemia, que yo pedí y me fue una revelación muy grande y desde entonces no tengo ninguna duda, ninguna. ¿De la mano del señor ahí? No, en todo. Y aquellos que tienen dudas pudieran venir aquí, yo les digo, es como aquella joven que le dijo al señor del otro lado que estaba diciendo que era católico y porque él tenía fe, y ella le dijo, tú es una tontería lo que tú dices. Y él le dijo, muy sencillo, vamos a decir que tú tienes razón, que no existe nada porque no morimos. Y yo me muero y no existe nada. Y uno lo perdimos. Ahora, vamos a suponer que es al revés, que yo tuve razón. Nos morimos los dos y yo sí tengo en un sitio y tú no. Entonces, ¿qué te cuesta? Cree. Es muy sencillo eso. Ahí está el valor de la esperanza, que es la fortaleza nuestra. Y creo que esa esperanza que usted tiene también en el que un grupo de jóvenes pueda hacer aporte a la sociedad es digno de aplaudir. Y nosotros utilizamos mucho una frase de actuar en pro de lo bueno. Y que otro actúe en pro de lo malo, allá él. Nosotros no damos el gusto de actuar en esa bondad. Voy a hacerle una anécdota, me permite. Claro, claro. Yo llevé a Raúl de Ibracio a una escuela católica aquí, que existe en la 185, en una iglesia de Santa Elizabeth. Durante la pandemia, diciembre. Y llevamos como unos 50 niños y los padres estaban allí. Tocó la primera canción. Su segunda canción era Corazón de Niño, que es el artista famoso. Y le preguntó a los niños, ¿qué canción que dijo Corazón de Niño? Y los padres también. ¿Se sabe la historia? Y le dijo, no. Y se la contó. Él le dijo que estaba su esposa embarazada. Estaba estudiando, haciendo música. Y yo, estoy embarazada. Y él dijo, ¿cómo? Fueron al médico. Y allá en el médico, el tipo le puso algo aquí. Y sintió, pum, pum. Y dijo, doctor, ¿se me muere la esposa? No sé, es el corazón de ella. Entonces, él siguió moviendo ese aparatito. Y subitamente, yo, pum, 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 pum. Ahora sí se me muere. Dice, no, no, no. Le dijo, ese es el corazón de su hijo. Y él, Raúl, le dijo, ¿y está vivo? Entonces, esa es la enseñanza. No tenemos que hablar de nada. Yo no hablo de aborto ni de esas cosas. Son cosas personales de cada ser humano, especialmente la mujer. Si tiene pareja con la pareja. Pero sí, enseñar a los niños que ahí adentro hay un ser vivo. Sin entrar en controversiones. Sí, eso ya no es ni legal. Eso no es lo que la ciencia ha demostrado con el aparatito. Lo que sí es decir que sonaba el corazón porque había vida. Sí. Bueno, y es importante que sepamos que sin salud la sociedad no puede vivir. Hoy, lamentablemente, no todos los gobiernos o estados ponen los presupuestos necesarios para que la salud sea la adecuada. En medio de una generación que incluso se infringe daños a su salud. Vamos a ver eso un poquito, entonces. Ay, 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 ay. El dinero que se pone no se pone en salud. Ay, ay, ay. El dinero que se gasta, se gasta en enfermedad. Ah, va. Se gasta para que la gente esté enferma y vaya a los hospitales a atenderse de enfermedades. Ay, Dios mío. El dinero no se gasta en prevención. El dinero no se gasta en dar una comida a un ser humano y enseñarle a la educación. Qué deben comer, qué ejercicio, para que nunca tengan que llegar a ser obesos, por ejemplo, y no sean diabéticos. Que mucho es por la falta de trabajo porque la insulina no trabaja cuando son obesos. O sea que sí, hay manera. Pero el dinero se gasta en enfermedad. Claro. No se gasta en salud. Bueno, usted ha tocado una palabra que es clave como en Google ahora. Si usted pone prevención de salud, deben salir los esquemas de prevención. Y ahí sale ese término de salud preventiva que a usted le hemos escuchado enfáticamente en los foros, en los programas, hablar de prevención de salud. ¿Por qué le interesa tanto ese...? Porque en este país, por primera vez se hizo una demostración que quería hacer el gobierno central de este país con el estado de Nueva York. Se gastaron 10 billones de dólares. ¡Wow! Nosotros fuimos partícipes, el único grupo de médicos independientes, nosotros 25 grupos, 24 hospitales, un solo grupo médico. Al final, el grupo que demostró que se ahorraron omisiones del 35% que eran inevitables y de emergencias, que a los diabéticos le disminuyó un 20%, 90.000 pacientes diabéticos, evitamos que el 20% se fuera a diálisis. 15% no tuviera amputaciones en un solo año. ¿Qué significó eso? Para el jefe de presupuesto, ese día dijo, y ustedes ahorraron de los 400 millones que daron el grupo, ustedes ahorraron 360 millones. ¿Qué usted opina, doctor, delante de los médicos? Dijo que para usted dinero, para mi comunidad es 16.000 pacientes, 18.000 pacientes que no tuvieron que ir cada tres días a ponerse diálisis. Ni la familia llevaba los concillas de ruedas porque no tenían piernas. Es la diferencia, lo que es la salud. Pero la gente que vende líquidos y vende prótesis no son amigos, porque ellos quisieran que la gente siga enferma. Entonces, nuestro trabajo es que la gente no tenga que ir al edificio. El edificio es para enfermedad, yo creo que la comunidad debe ser para salud. ¡Wow! Ahí usted entra en un tema que, aunque es controversial, es real. Hay una parte de la medicina que es empresarial, porque farmacéuticas, fabricantes. Y déjeme poner un tema también que es preocupante, investigación. Yo oigo escuchar a muchos médicos de que, por ejemplo, en República Dominicana se invierte poco en investigación. Como que eso no fuera importante, pero me parece que sí, ¿no? Para datos es importante, pero si tenemos países grandes que se hacen los gastos, cojamos los resultados de ellos, si ellos tienen recursos. Porque nosotros, yo prefiero que lo pongan mejor esos recursos, a que la gente se mantenga sana, que coma sano, que haya más facilidades para la gente obtener frutas, verduras, cosas, una comida balanceada, con granos, que la gente pueda sentirse mejor. Y cuando suban, vamos a ponerlo de esta manera, tenemos que empezar a trabajar para que nuestros niños de hoy no sean los viejos con diabetes, enfermos, con amputaciones y diálesis del mañana. Ay, 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 Dios, está fuerte, está fuerte. Estoy viendo que tiene unos reconocimientos aquí. La cámara se puede movernos aquí. Son reconocimientos que han dado a su labor, doctor Taya. ¿Cómo se siente usted de haber recibido esto? Porque esto es el frente de todo lo que hay detrás. Realmente eso es lo único que tenemos aquí, porque en mi casa tengo dos grandes sitios, no me cabían más, yo estoy en la oficina. Muy orgulloso del trabajo que hemos hecho aquí, pero sobre todo el trabajar por la gente que no tiene. A nosotros nos ha ido muy bien económicamente, pero con los recursos que nos manejamos, y eso lo aprendí de un viejo zorro en la época dominicana. Mi madre primero, lo aprendí de mi madre. Mi papá le daba cinco pesos para el diario y se ahorraba uno. Y al fin de semana teníamos siete y íbamos al restaurante. La familia. Y después trabajé con Balaguer, que todas las noches llamaba a los sitios y le decían cuánto entró y lo gastaba y se ahorraba. O sea, yo vi, yo viví esas cosas trabajando. Entonces, estos premios son más que, y aquí tenemos hasta los Emmy. Esta es la compañía. Habla de esos premios. Una compañía que es de salud y se ha ganado tres Emmy a World, porque hemos producido cosas reales que pasaron durante la pandemia y sobre algunos de nuestros médicos, como el doctor Juan Tapia. Así que, sí, sí, es innumerable, pero hay una razón para ello. Esos premios se los entregan a la persona mía o de Somos, pero recibimos el nombre del trabajo que no ha puesto hacer el Señor Jesucristo. Sin su acompañamiento no seríamos nada. Y cada vez más estamos más fuertes con su fe. Incluso aquí, en ese evangelio que usted tiene en las manos, se encontrará el que dice, te di cinco talentos y tú entrégame cinco. Incluso el que le dieron cinco terminó con el del que no hizo nada porque le dieron el talento extra. Pues durante la pandemia, el día 30 de marzo, esta corporación debió desaparecer. Las otras 24 desaparecieron. Cogieron su dinero, lo hicieron al azar y lo gastaron. Somos tenía todavía un 30% de ahorro de todo dinero que se ganó durante ese periodo de tiempo, de ahorro. Y usó 37 millones de pesos para gastarlo en comida, testing, TV show para proteger a la gente. Cuando todo el mundo estaba buscando bailados, como dicen aquí, que les paguen su cuarto adelante, nosotros teníamos suficientes los bancos para gastarlo por nuestra gente. Y todavía estamos vivos y estamos trabajando por nuestra gente. Es lo que hizo José en Egipto, que supo administrar los granos de trigo. Incluso todo el mundo pudo comer. Es un poco lo que hacemos los cristianos, sacándolo de ahí. Quien da es este señor. Doctor Tala, cuénteme de estos encuentros que usted... Esto fue... El presidente Obama me invitó para que habláramos antes del ObamaCare, parte del grupo que... Éramos como un grupo de discusión con él, lo que pensamos. Y ahí estoy yo con él en esa parte, aquí en una visita a Santo Domingo con el presidente Abinader, donde tratamos los asuntos de la medicina primaria para el área de Yamasá y esa parte. Y aquí está lo del Papa. Esta fue una visita que hicimos no muy tiempo atrás, donde yo le enseñaba algo que está por allá, que fue mi revelación. Y aquí está como con el grupo de los agentes de Haití que fuimos, pidiendo que se le pusieran... Se ayudara a hacer algo para... Ah, bueno, señor Dumas. Sí, para hacer un hospital del lado de Haití para niños y mujeres embarazadas. Ahí está con mi esposa y el señor Mario Paredes, que es el director ejecutivo de acá. Dígame algo, ¿no le da un sustento a veces tener a uno de estos líderes y decirle la verdad? No, no. Casualmente eso me pasó con Obama. Fui el único que le dije la verdad. Y en una reunión después de esa, él me sentó al lado de él y le dijo a todo el mundo, lo senté aquí porque fue el único que me dijo la verdad. Antes de lo que iba a pasar con Obama, que aquí estoy con mi familia. Esto es cosa que recogimos cuando vino el último huracán y mandamos una gran parte a Dominicana. Se lo compramos. A parte de mi familia, a mis hijos. ¿Qué usted le quiere dejar? Ya medio lo comentó, pero ¿qué usted quiere dejarle como legado a su familia que pueda continuar esta misión? Porque no la podemos dejar aquí, doctor. Primero, hay cuatro médicos. Un pediatra, un cirujano, una medicina interna y una que es veterinaria y especializada. Aquí vivimos proclamaciones en todas estas paredes de reclaciones. La mayor parte de los premios no los tengo acá, los tengo en la casa. Y aquí algo muy importante, y es la, recientemente, como ha pasado, dos años consecutivos, primero una institución que no tiene nada que ver, ha ganado tres Emmys. Es una cosa muy grande decirla. Uno de ellos fue el programa que se hizo diciendo lo que el doctor Ramón Tallá, un dominicano que hizo la diferencia en la pandemia, y los otros son diferentes. Y mi pintura, aquí se me cayeron, entonces la estoy poniendo. Mi pintura, pero lo más importante de todo lo que hay aquí, es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Cuénteme de eso. Eso fue en abril 5, creo, del año 2020, un día de esos de abril. Nosotros empezamos a orar el día 26 de marzo y le dije a todos los médicos que estaban trabajando, como en ya unos 10 sitios, haciendo testing. Solo nosotros, en la ciudad. Nadie sabía qué hacer. Y teníamos los recursos para hacerlo. Nos preparamos. Y entonces estaba difícil la cosa porque el gobierno se sentía mal, porque yo decía la verdad, que los casos eran nuestros, hispanos. Nuestra gente estaba muriendo, que eran los que iban a morir. Porque como yo veía que estaban las cosas, trabajadores esenciales, volviendo para la casa positivo, llevándonos a las tres generaciones, se morían los viejitos. Nuestros se nos morían, porque llegaban a morir nosotros, que yo quería aislarlos. Y entonces esa noche le dije al Señor, si no me das una liberación, no trabajo más. No hago esto más. Se me cayó el vaso, se rompió, mi esposa recogió, y quedó esa imagen. Mucha gente lo ve, muchos no lo ven. Esa imagen revela. Esa imagen, si la miras desde así, quizás así, puede ver un rostro, viéndose allá. La cabeza, viéndose allá, sangrentado. Sí, pero si vienes y te acercas aquí ahora, también hay un rostro aquí, con la nariz, que es muy parecido al rostro para allá. Entonces, desde ese día, no hace falta más nada. Yo sé, porque yo lo hice en ese momento con fe, pidiendo, y pasó eso. Entonces, para el que no cree, que no tiene fe, no lo puedo convencer. A mí, lo importante, que de ahí en adelante, a mí me cambió la vida, como ya lo tenía, se me duplicó por sí en mi fe. Y solamente trabajo para él. Pero también, mucha presencia aquí de la Virgen María. Ah, porque, hay gente que no le gusta que digan eso, que son de otra religión cristiana, pero, ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo tú piensas de tu madre? No, no, mi mamá, nadie puede hablar de ella. Entonces, no, nadie. ¿Cómo no pensar que la madre del Señor Jesucristo, que vino a la tierra, no es importante? Y que no está tan bien. Y que no puede interceder. Que no puede interceder por sus hijos enfermos en la salud. Amén. Guau. Ahora yo quiero que ella interceda para que no haya enfermos, y los recursos sigan saliendo para que se prevengan enfermedades. Exacto, esa medicina preventiva. Doctor, muchos médicos se arriesgan incluso a perder la vida. De hecho, muchos en la pandemia la perdieron. Doce de nosotros. Doce de ustedes. Guau. O sea que... Un miembro de nuestro amor, el doctor Edelfonso Deco, murió en la pandemia. Ahí. Entonces, ¿cómo trabajan ustedes la prevención primero en ustedes para poder seguir dando el servicio? Y es doloroso que se nos hayan perdido médicos. Mira, en este país, en los juegos de pelota, en los juegos de fútbol, siempre, y debe ser así, le dan un gran premio a los profesionales militares por sus participaciones en guerra. Y yo digo que en esa guerra, tú estás aquí, y el enemigo está allá, y tú sabes de dónde viene el tiro. ¡Pum! En esta guerra que libramos nosotros en la pandemia, todo el mundo era una bomba. Y ninguno. Porque no se sabía quién estaba positivo y te llevaba a la enfermedad. Y te la llevaba, y era una lotería, si morías o no. Entonces, para mí esos médicos son héroes. Son héroes. Sí, sí, son héroes. Y en esta guerra, como dijo, héroes que no sabían de dónde venía el tiro. Cualquiera. Lo podía estar bombardeando en ese momento. Y así pasó, que todos nosotros murieron. Dios. Bueno, tenemos que orar también por el alma de esos médicos. Agradecer que ofrendaron sus vidas en medio de una circunstancia. Y prepararnos porque pueden venir otras. ¿Podrán venir en el futuro así? Eso se va a complicar, como dicen, que se puedan generar enfermedades en laboratorios. Y los médicos tendrán las herramientas de enfrentarla. Bueno, lo que pasa es que la ciencia ha avanzado tanto para provocar ese adelanto de crear cosas nuevas en laboratorios y virales y manipulación de genética. Sin embargo, mira lo que pasó. En el mismo periodo de tiempo, mismo periodo de tiempo, la ciencia tenía las computadoras necesarias para saber qué vacuna usarse. Pero los protocolos son de los años 1950. Hay que ver animales. Después en 200 adultos. Ver los expuestos secundarios. Entonces, ahí murieron 8 millones de personas. Nadie va a creer lo que dije. Lo he dicho muchas veces. La ciencia no puede esperar a los mismos protocolos de los 1950, de todo lo que hay que hacer antes de poner algo afuera. Se quejan muchos grupos. Eso no estaba preparado. Eso no lo probaron nunca. Por Dios, tenemos computadoras ahora que podemos analizar y ver los cambios y los resultados que pueden hacer. Así como se ha adelantado esto y un virus puede venir y matar 8 mil, 8 millones, 800 millones, lo que sea, puede pasar de nuevo. Pero si tenemos la ciencia que está preparada para actuar de inmediato, ¿cómo negarla? Justo eso es lo que iba a preguntarle. Porque mire, aquí veo, y pueden enfocarlo, por favor, Mauro. Aquí hay luces, aquí hay computadoras, usted tiene un anillo. O sea, quiere decir que usted está conectando una ciencia que aunque tenga protocolos antiguos, lo está conectando a las nuevas ciencias médicas. Totalmente. ¿No le tiene miedo a esas nuevas ramas de medicina tecnológica, quizás? Bueno, son ramas nuevas, pero al mismo tiempo, ¿cómo te voy a decir yo? ¿Es un reto? No, no. Einstein, la ciencia, Newton, son importantes, pero sin la fe, el de allá arriba no hay nada. Doctor Tara, ¿qué retos en la República Dominicana, usted que está analizando y acompañando la salud dominicana, ¿qué retos ve usted en la que debemos avanzar para lograr, digamos, en términos medios, una salud promedio buena? Mientras los recursos que se gasten sean para tener edificios súper como los Estados Unidos, donde es muy importante entender un stroke, en el que se gasta un cuarto de millón de dólares, o un trasplante. Mientras con ese dinero podemos trabajar con miles de personas para que nunca lleguen a llegar a un fallo renal por el tipo de dieta que llevan, no se conviertan en diabéticos, que tengan, entonces, los recursos están equivocados. Estamos trabajando para mantener edificios que van a seguir, pero no es que no es que nos hacen falta, no es que nos hacen falta, hacen falta siempre, yo he estado en hospitales, no va a hacer falta, pero ¿por qué razón no se dedica más dinero para que menos gente llegue incomplicada a nuestros hospitales? Sé que le preocupa de verdad de corazón la formación, de hecho, estas becas que dan a los jóvenes, ahí está, pero veo que en su última visita a la República Dominicana, usted presentó que hay un masterclass especializado que se inició, cuéntenos un poco de eso. Bueno, definitivamente es como enseñar a los jóvenes, nuestras universidades nos enseñan prevención desde el punto de vista que lo estamos practicando, ¿por qué razón hace falta ciertas cosas ahora para que no tengamos, en un contexto como el que lo hemos hecho, como un ejemplo como lo hemos hecho en Estados Unidos? Y yo creo que en el martes, enseñar lo importante que es el médico de cabecera, el médico de familia, donde yo me fui a mi tío que fue pediatra, que es un héroe dominicano que luchó contra Trujillo, y fue pediatra de muchos niños en el área de nuestro país, en el área del norte, yo quiero darle ese testimonio, de lo que es un médico de familia y lo que uno debe aspirar, y aún así, si se hace con ahínco y trabajo, no hay razón para que no nos vaya bien económicamente, y al mismo tiempo llevemos los servicios que hacen falta a nuestra gente necesitada. ¿Y dónde se grabó ese masterclass? Ah, se grabó en Dominicana. Era la bandera ahí, miren, qué bueno, con un sello dominicano que puede incluso traspasar las fronteras de nuestra isla. Sí, para mí, mira, ahora mismo, vamos a tener en breve, ganamos el primer premio con una película que hicimos del Papa Benedicto, y ahora mismo todo el mundo está pidiendo, porque el Papa Benedicto... Estuve, estuve en la presentación en la época más... ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora vamos a pasar en grande, en Estados Unidos, en Telemundo y en NBC, durante la Semana Santa. Buenísimo. Bueno, doctor, nosotros realmente, nos hemos sorprendido también, al entrar aquí en Somos, la organización, el personal, y que usted nos haya recibido aquí, háblenos un poco de este centro de operaciones, de Somos aquí en Nueva York, y qué hacen aquí, y qué personal tiene, etcétera. A un punto aquí llegamos a tener casi 2.000 empleados, en los picos de la pandemia, pagos por nosotros mismos, haciendo testing, no solamente aquí, en el país, fuimos como a seis estados diferentes, a ayudar y a educar, cómo hacer los testing, creamos los protocolos, el centro de llamada nuestro, era quien daba la cita, porque la ciudad no estaba preparada, después teníamos para la vacuna, nuestro centro de operaciones, era quien daba la cita, y le ponía, ha sido, ha sido una bendición, entonces aquí tenemos, en un lado, una partida más rápida que el Solution, donde vamos a las casas de los pacientes, y por eso tenemos mucha fuerza, para que los pacientes no se nos decompensen, estamos en sí, porque ya tiene enfermedades crónicas, que son los jóvenes de hace, los niños de hace 40 años, 50 años, que ahora son adultos enfermos, y eso es lo que hay que evitar, ese ciclo hay que romperlo, entonces, también tenemos las asociaciones de médicos independientes, y algo muy importante, de Somos nació algo que se llama Somos Innovación, donde los médicos ahora, estamos tomando riesgo, el manejo de los fondos, lo manejamos nosotros, no las aseguradoras, la seguridad coge un 5%, y nosotros somos los pagadores, y de ese ahorro que hacemos, y todo basado en prevención, como primera parte, entonces se reparte entre la genia gente, que hicieron el trabajo. Eso termina siendo política, política de salud pública, yo creo que nosotros pensamos, que cuando se oye salud pública, pensamos en un ministerio, en un edificio, y es la salud de la gente, mi hermana es médico, de atención primaria, en una parroquia, vimos en su último foro, junto con Sortrini, hablar de salud mental, y bueno, las cosas que salieron ahí, fueron preocupantes. Excelente, pero excelente, eso te dice, tiene un gran trabajo, que está haciendo la iglesia católica, en la República Dominicana, con su paciente. Bueno, y también a usted le ha tocado, estar de cerca, tanto en los estamentos de salud, de comunicación, en la Santa Sede, en nuestra iglesia, ha tenido, ha podido hacer un contacto, con el Papa Francisco, para presentar esto. Bueno, en el 2019, antes de la pandemia, yo llevé 600 médicos, en un congreso a Roma, y una de las reuniones, que tuvimos privadas, fue con el Papa, donde yo le hablé a él, y él me respondió, y luego saludó a todos los médicos, y fue profético. El Papa ese día nos dijo, el trabajo que hacíamos en Nueva York, como le llaman, los descartados de la sociedad, y dijo, le va a tocar más fuerte, trabajar en este futuro, con las cosas que vienen, que no sabía yo, de esta pandemia, creo que fue profético, pero bien, te puedo decir, sobre esa parte, que no me he reunido muchas veces con él, sobre los temas importantes, sobre todo, inclusive, lo de Haití, como ese flujo de inmigrantes, para nuestro país enfermo, se estaba tratando, que se hicieran hospitales, del lado de Haití, para que Zapato Oriente, dieran a luz en Haití, no tuvieran que venir, a la República Dominicana, todo este tipo de cosas, hemos estado tratando, y yo espero en Dios, que nos hemos invitado, a una visita, a la República Dominicana, de manera no oficial, yo no soy nadie, para hacerlo, pero creemos, que sería interesante, que visitara nuestro país, el Papa Francisco. Doctor Talada, terminando esta entrevista, me gustaría ver, esa parte de esperanza, que usted vea, en estos objetivos, que tanto la Fundación Doctor Talada, como somos, pues tienen ahí, cree usted, que podrán llegar, uno como que, cuando llega al final de su vida, que la ve más adelante, dice, bueno, tengo estos puntos, que tengo que entregárselo, a la sociedad, antes de irme. El problema es, que no nos cansamos, de crear cosas, y muchas veces, mis hijos me dicen, pa ya, no empieces más proyectos, te voy a dar una primicia, una primicia, una primicia Luis, si es posible, que un caballo mío, soy afanado con el caballo, corre en el Kentucky Derby, si el señor quiere, yo le pedí que competir, ya decisión de él, muchas veces, cuando tengo mis caballos, estoy con mis hijos, y el caballo viene en segundo, tercer lugar, mis hijos se ponen bravos, y yo digo, papi cálmate, que el señor tenía, alguien más importante, con más necesidad, para ganar el primer lugar, nos tocará nosotros otro día, mientras tanto, hay alguien más que está feliz, es saludable para todos. Bueno, doctor Talar, ha sido para nosotros, de verdad, un placer que usted nos haya recibido aquí, este es su canal, ya tener un programa, a nombre de la fundación, ayudando en un tema tan controversial, me gustaría, me gustaría que en esta parte final, de la entrevista, pues usted haga un llamado, a los televidentes, de televidentes, de los multimedia, y de nuestras emisoras, sé que el padre Kennedy, también se ha integrado bastante, nuestro director, y como no, el presidente, de la fundación, pues es el arzobispo, Monseñor Francisco Soria, para que se vea eso, como que usted decía, que la salud del cuerpo, para nosotros, es una pastoral, oiga, eso quiere decir, que el trabajo de evangelización, se da a través de eso, que usted tiene en la mano, en la salud de las personas, así que envía un mensaje, a nuestros televidentes, bueno, como se llama el programa, más importante, que tiene el doctor Núñez, Marcos Núñez, vida y salud, entonces, con un programa, como ese, vida y salud, lo único que nos falta decirle, a las personas, que están allá, mente sana, en cuerpo sano, así que alimentarnos bien, llevar una dieta, visitar a su médico, la prevención, es lo más importante, hemos probado, en este país, que haciendo cosas, de manera preventiva, se pueden evitar, cosas en el futuro, y, y, por, lo más importante, eh, desde el punto de vista, de salubridad, es lavarse las manos, todo el tiempo, y lo último, la oración, que es lo primero, y es lo último, amén, gracias doctor Talá, por recibirnos, y, las familias, Y en este programa especial sobre la salud que hemos hecho en Iglesia Salida vamos a conversar ahora con una querida doctora dominicana, la doctora Peña, que nos va a contar cómo ella está desarrollando esta misión médica y social desde aquí, desde Somos. No se pierda este conversatorio con la doctora Peña. Bueno, nos encontramos ya de nuevo aquí en Somos, en este programa especial que estamos haciendo aquí desde la ciudad de Nueva York para Televida y nos encontramos con la doctora Peña, una estimada dominicana con la que estuvimos el año pasado en una producción especial que hiciéramos y la entrevistáramos. Gracias por estar de nuevo, doctora Peña. Ay, gracias por tenerme y maravilloso de estar aquí con ustedes. Bueno, doctora, este programa el Señor nos ha puesto a trabajar el tema salud ¿Por qué es parte de la vida humana sin salud? Definitivamente no. Y sabemos que la salud física y espiritual, la física, les toca a ustedes que Dios ha puesto ese talento enorme de devolvernos o mantenernos la salud. Primero, ¿cómo se siente de que Dios le haya regalado ese don de ser doctora? Pues muy feliz, de verdad, y muy orgullosa porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y te dice y te enfoca con la visión o te da un sueño y lo sigues, como en el mío desde que yo era muy pequeña siempre quise ayudar a la mayoría de la población, a aquellas personas que tuviesen menor privilegio que uno, ¿verdad? Y escuché ese llamado y fue un llamado en un momento en el cual mi vida se vio entre la vida y la muerte porque en el río Bao, que todos conocen, en la República Dominicana me estuve a la hogar y cuando encontré por qué Dios me dejó viva, porque así fue que lo sentí, dije tengo que seguir mi misión y es aquella de ayudar a los demás. A recuperar la salud. Usted nace en Santiago. Sí, yo nazco en Santiago de los Caballeros. Por lo tanto debe ser aguilucho, me imagino. No sigo el béisbol, soy la única dominicana en la República Dominicana que lamentablemente no entiende nada. Los amo, los adoro, pero no entiendo, por más que quiera. Bueno, entonces usted de ahí la vocación inicia en los estudios en Pucamayma. Sí. Y de ahí es su alma mater. Sí, yo me gradué en la Universidad Católica Madre y Maestra en el 2003. Fuimos un grupo más o menos reducido porque en aquel entonces el hospital Cabral Ibaez iba a quedar sin internos de Ucamaema. Entonces tuvimos que no tomar veranos libres. Y darles rápido. Y darles rápido, exacto. Entonces de ese grupo estoy súper orgullosísima porque la mayoría de dominicanos de esa promoción están aquí en los Estados Unidos. Trabajando la medicina de manera profesional. O sea que nuestra Universidad Católica, nuestra Pontificia Universidad, pues todavía tiene que seguir formando médicos. Incluso por eso el doctor Talás, muchos de estos jóvenes están siendo apadrinados por la Fundación Talás para que estudien medicina y sigan ese rol. Y luego, doctora, ¿usted ya vio en esos inicios a la especialidad que se iba a dedicar en el futuro? No, la verdad. ¿O eso lo descubre mucho después? Mucho después. Y todo es el propósito de Dios, todo es el propósito de la vida. Cuando eres católico y crees en que Dios te va a enseñar el camino, siempre te lo enseña. Obvio, hay que forjar todos los peldaños, no te va a llegar todo de la nada. Pero inicialmente yo iba a ser pediatra neuróloga. O sea, yo quería ser, por eso enfoqué mis estudios en estudiar el cerebro humano, en estudiar la embriología, en estudiar la célula a un nivel microscópico durante la universidad, con el fin de ser neuróloga pediátrica. Entonces, en ese entonces me pongo a dar clases en anatomía, neuroanatomía, embriología, microbiología. Y tenía un sentimiento hacia esas áreas que eran fáciles manejarlo, ¿verdad? Entonces yo quería venir a los Estados Unidos a hacer radiología intervencionista. Porque en ese entonces vi mi padre, que estaba enfermo de cáncer, ser ayudado por esta especialidad en los Estados Unidos. Y estaba muy avanzada. Bueno, para no cansarte la historia, para yo llegar a ese propósito, debía tener un sacrificio de varios años sin seguir mi trabajo hacia la comunidad. Entonces, se me ocurre, vamos a ser médico internista. Y ya por ahí tú sigues a las siguientes subespecialidades. No creo que se le ocurriera, sino que Dios aprovechó el acontecimiento para, lo que usted decía, marcarle el camino. Correcto. Es increíble, porque todo el mundo que me conoce entiende que si yo me hubiese puesto en un cuartico a leer estudios radiológico, no hubiese ayudado a tantas personas como se han ayudado hasta ahora. Porque creo que Dios me dio el don de tratar de sanar a través de la palabra, a través de la educación, a través del conocimiento médico que puso en mí para darlo a los demás. ¡Qué gran testimonio! Hasta que usted termina con esta gran institución de Somos Community Care, nos va a contar de eso y también porque usted tiene un liderazgo social aquí en la ciudad de Nueva York, que ya lo trae en la sangre, y también porque es un designio de Dios. Amén. O sea, que le tiene una misión en la que usted, estoy viendo que quiere serle fiel al Señor, también ayudando a tanta gente. ¿Cómo llega usted a los Estados Unidos? ¿Con qué mentalidad médica? ¿Y a dónde la llevó definitivamente el Señor aquí? Bueno, pues de nuevo volvemos con el aspecto familiar, cuando mi padre enferma, de cáncer a muy temprana edad. Tenía 51 años, le sale un cáncer en diciembre, nos mudamos para Miami en esa misma fecha y él fallece en julio. Y en ese entonces yo estaba estudiando para venir para los Estados Unidos. Durante el tiempo que él estuvo enfermo, yo volví a retomar mi fe, porque sabes que hay veces que flaquea, ¿verdad? Y más siendo médico a veces sin querer, porque la ciencia tiende de cierta forma a querer omitir la existencia de un ser tan maravilloso como es Dios y también la Virgen. Entonces, durante ese proceso, en donde fue tan difícil y doloroso para mí, afianzarme a la fe y también a mi familia, me dio la fortaleza para entender lo que Dios quería para nosotros. Mi padre fallece, pero todos entendemos que tenemos un día de nacer, un día de morir, y debemos entender que mientras más fe tengamos, más fácil se nos hace la partida de aquel que queremos. Entonces, vengo a los Estados Unidos en aquel dolor, porque de verdad que no me sentía bien por lo que estaba pasando. Pasé mis exámenes y luego termino haciendo mi especialidad de medicina interna en un hospital extraordinario, pero en el lugar más violento de la área noreste, que es en Newark, en el University Medical Center of New Jersey, que hoy es Rutgers University, un lugar universitario. Yo quería algo grande, que yo pudiera ver todas las patologías y absorber todo el conocimiento que pudiera. Y cuando llego a Newark, me doy cuenta que la población hispana en New Jersey y en Nueva York necesitaban doctores hispanos. Necesitaban personas que entendieran la cultura, que manejaran el paciente hispano, que lamentablemente el americano no entiende nuestra cultura. Quieren entenderlo, porque de verdad que tratan de dar la mejor medicina que puedan. Pero de entenderla y vivirla hay un largo derecho. Y luego, cuando termino las residencias médicas, vengo a Nueva York y comienzo práctica en la comunidad de Washington Heights, en la gran dominicanidad, ¿verdad? Y entonces comencé de cero. Tenía al lado un doctor pediatra. Y así es que me uno. Comienzo a formar parte de Corinthian Medical IPA, de la Sociedad Médico Dental Dominicana, de la cual también pertenezco. Y finalmente, a través de las misiones a la República Dominicana, que hacemos todos los años, y que como saben vamos a ir abonados del lunes en adelante, por una semana, me uno todos los años, y el altruismo y el humanismo que yo vi primero en el doctor Talash, porque tengo que decir las cosas como son. El doctor tiene una divinidad, porque es una persona que tiene claridad, que tiene emoción, que cree en Dios, que sigue los preceptos de Dios. Y que ese humanismo y ese altruismo es tan gigante que nos emula. Entonces, fue como mi maestro, mi role model, mi modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, ahí ya como que digo, me encanta esta misión, me encanta Somos. Aquí me uno. Exacto. Y así llegamos, y durante la pandemia ayudamos en todos esos momentos tan difíciles. Y hoy soy la directora médica de Somos Community Care. Wow, lo que pasa es que Dios nos pone guías, pastores. Amén. Y un pastor, como dicen nuestros propios obispos, no necesariamente es un sacerdote, sino el que te guíe y te va adelante. Y esto es bueno que usted lo pone, porque mucha gente ve al médico y dice, no, el médico también es un negociante, tiene una empresa. Sin embargo, es una ciencia que toca el aspecto humano de la salud, que nos hace la vida ganarla o perderla. Dios es que sabe, pero realmente les pone a usted esta vocación. Porque yo no daría, yo soy tecnólogo, yo abro una computadora, pero abrir una gente yo me muero. Sin embargo, usted vio esos casos tan difíciles y ahora ayuda a toda la comunidad a través de esto. Pero quiero preguntarle sobre esta misión y lo quiero hacer. Allí hay una bandera de los Estados Unidos y la República Dominicana y yo quiero que hablemos al lado de ella para que a usted me conteste algunas de las preguntas que le quiero hacer a continuación. Vamos hacia allá. Claro, claro. Bueno, doctora, una médico dominicana en los Estados Unidos y que sigue preocupada por su comunidad latina y que sigue preocupada por sus hermanos dominicanos en la República Dominicana, ¿cómo se conjuga todo eso? ¿Cómo lo siente en su vida la misión que Dios le está mandando? Y además porque me entero que usted dirige un hospital bastante grande también. Bueno, pues no es un hospital. Ahora te explico qué somos. Somos una gran sombrilla, o sea, de 2,500 proveedores. Wow. Cada uno de nosotros con diferentes clínicas. Por ejemplo, en mi clínica privada, que es YPP New Mother Medicine en Washington Heights, atendemos aproximadamente 5,000 a 7,000 pacientes. Wow. Entonces, imagínate cada una de estas prácticas. ¿De todas las especialidades? Sí. Yo soy médico internista. Hay otras prácticas que son de psiquiatría, otras prácticas que son de, por ejemplo, medicina familiar, otras que son de gastroenterología. Tenemos todo el aspecto de doctores bajo esa gran sombrilla. Y somos los doctores de la comunidad, no del hospital. A diferencia de lo que la gente cree que somos es un hospital. No somos un hospital. Somos los doctores que estamos en las comunidades, que abrimos nuestras prácticas desde cero. Porque en realidad aquí hay muchos recursos que te ayudan, pero al fin y al cabo se hace con ese beneficio. El beneficio de ampliar la salud a nivel comunitario. ¿Y cómo la gente accede a esos servicios? Pues es fácil. Tenemos varias formas de llegar a tus proveedores. Tienes el número 1-800, 1-833-SOMOS-NY para buscar un doctor cerca de tu área. Tienes el website en donde buscas Somos Community Care. Y ahí está la información. Y ahí vas a encontrar la información. O sea, que termina entonces la gente utilizando los mismos servicios, pero con estas especialidades que ustedes ofrecen. O por ejemplo, otra forma, si tienes tu seguro médico, por decir, el seguro Blue Cross Blue Shield o Emblem Health o Health First, cualquiera de ellos. Si tú buscas el nombre de un doctor dominicano o no dominicano, hispano, o en este caso que tenemos no solamente hispanos, también tenemos asiáticos, buscas el nombre de ese doctor y llamas a tu seguro médico. Y de esa forma ya tienes... Conectas. Correcto. Tienes el doctor como tu doctor primario. Ahora, ahí entra entonces ya toda la filosofía que ya tiene Somos, como vimos en lo... Estamos hablando anteriormente donde está la misión, la visión. Exacto. Esa filosofía de trabajo médico que tienes Somos. Que somos todos integrados. Este país, Estados Unidos, es maravilloso porque te da todas las oportunidades, pero hay que aprender a buscar las oportunidades. Entonces, si tienes un doctor primario, este país es diferente a nuestro país en ese sentido. Un doctor médico primario es tu doctor internista o médico familiar que ya ha hecho una especialidad. No es el que sale de la universidad y no hace especialidad. Es obligatorio ser la especialidad en este país. Y ese doctor va a ser el que orquesta cada uno de los movimientos de tu salud. Si necesitas ir a un gastroenterólogo y te trata primero. Si no puede tratarte, entonces te refiere al gastroenterólogo. Entonces, todo es en conjunto para que tú no estés perdido con tu salud, que es lo que pasa algunas veces en otros países. Bueno, doctora, como usted habla de este aspecto humano, muchas veces usted tendrá la respuesta fisiológica a la salud física, pero encuentra también que el paciente tiene un problema de salud espiritual y que tiene una situación familiar que amerita de un seguimiento. ¿Cómo maneja ambas cosas? Bueno, pues... Usted como creyente, digo, porque se da cuenta, mira, si este tuviera lo que yo tengo, que es a Dios... Bueno, pues aquí sucede algo diferente a nuestros países. Yo como médico no puedo influenciarte la religión porque es penalizado en este país. Sin embargo, tú como mi paciente sí me puedes expresar la religiosidad que tú sigues. Entonces, me he dado mucha cuenta que aquellos pacientes que no tienen o no siguen la fe o la espiritualidad de una forma u otra, que no son de ningún tipo de religión o que son ateos o que no son creyentes, son los que de verdad se les hace mucho más difícil a veces superar los obstáculos que te da la vida. Porque no hay una creencia de que hay algo más allá de ellos. No tienen esperanza. Correcto, correcto. Pero creen mucho en lo pragmático. Sin embargo, no entienden que hay algo que no vemos y que podemos sentir que es la fe. Entonces, creo que cuando encuentro pacientes que sí tienen fe, cuando encuentro pacientes que sí tienen una congregación en una comunidad religiosa, oye, cuando viene un problema de depresión, de ansiedad, sí los mando al psicólogo porque hay que mandarlos, porque necesitan terapia, pero también tienen ese segundo equipo o grupo de personas que los puede ayudar, que son la iglesia. Y que no le va a quitar, le va a dar. Correcto. Mire, qué alegría, doctora. Sí, sí, sí. Y bueno, yo sé que usted además tiene una devoción por la Madre Teresa y que está en esa fundación que va a ayudar desde esta línea de vida que llevaba Madre Teresa. Cuénteme un poco de eso. Bueno, pues surgió el año pasado porque nuestra queridísima Altagracia Hiraldo, correcto, me menciona o me da un reconocimiento como Madre Teresa de Calcuta y fue tan, tan, tan espiritual porque ella me llama y justamente el día anterior yo había visto una imagen de la Madre Teresa y yo siempre he emulado en mi mente, así como digo, esta persona me gusta seguir su patrón, siempre me encantó la vida de la Madre Teresa de Calcuta, siempre creo que dio tanto y que ha seguido dando porque en realidad cuando se le pide, ¿verdad? Una cosita aquí, otra cosita allá, como que refleja. Y entonces cuando ella me llama y me comenta sobre este reconocimiento, yo sentí una felicidad tan grande, de verdad, como que me sentí conectada y dije, wow, increíble, todo pasa por bien. Entonces ellos tienen como misión ayudar y fomentar a aquellas personas que son necesitadas en nuestro país y aquí también. Wow, pues nada, pues ella inspirará mucho de lo que usted tiene que llegar y mi pregunta final es, aquella niña de Santiago que casi pierde la vida y que con ese acontecimiento Dios le muestra el camino al futuro, que luego pone la muerte de su padre de cáncer y le dice en qué rama va, a donde usted ha llegado hoy, muchas jóvenes quizás tengan acontecimientos así, lo van a ver no como una puerta de entrada, sino de salida. Así que me gustaría que usted envíe un mensaje a esas jóvenes, a los padres que pudieran frenar una vocación médica en sus hijos para que vean hasta dónde pueden llegar y soñar quizás y aceptar la misión que el Señor le mandó como usted lo ha hecho. Bueno, pues una pequeña anécdota que cuando yo iba a comenzar la carrera de medicina, mi padre le dice a mi tío, que es gastroenterólogo muy reconocido en Santiago, que me diera un consejo para yo, que yo quería ser médico, que me diera un consejo. Y el gastro le dice a mí, delante de mi padre, bueno, te recomiendo que no seas médico, coge algo mucho más sencillo, así como diseño, arquitectura, ingeniería, algo fácil. Yo tengo un amigo Peña que es ingeniero civil. Ajá, igual, igual, ¿verdad? Y qué pasa, que cuando ese Señor me dijo a mí eso, fue más iluminación. Yo entendí que era mi propósito ser médico. Y mi padre, mi madre también, que está viva, Dios me la bendiga y me la cuide, me dieron tanta fortaleza y tanto apoyo. Entonces yo le voy a dejar aquí a los padres y a las muchachas jóvenes, porque estamos en el mes de la mujer, a que todas aquellas que sueñen, que quieren ser médico, que tienen vocación de servicio, que quieren ser enfermeras, porque a veces no tenemos que ser médicos en este país. Tú también puedes ser una enfermera y hacer un posgrado o un doctorado y ves pacientes iguales que vayan por sus sueños y que esos padres que están ahí como puedan que por favor las ayuden. A veces el problema económico existe, pero existen fundaciones como la del doctor Ramón Talash que están ahí para ayudarte, solamente tienes que buscarlo. Entonces, no paren de soñar, crean en Dios y creen en Dios, porque yo sí creo y me ha ayudado muchísimo, como lo ven en todos los momentos. Y altagraciana. Ah, sí, totalmente, exactamente. Y bueno, les deseo un abrazo y de verdad un gran estímulo para mí ser para ustedes un role model o un modelo a seguir. Un modelo a seguir. Doctora, muchísimas gracias. También que cada paciente sepa, que tenga su confianza en sus médicos, díganle la verdad, no lo es falsen. Está la duda, el médico es un empresario, no, pero también tienen que vivir. Porque como nos contaba el doctor Talash y yo le preguntaba, muchos en este ejercicio pierden la vida porque se contagian o se entristecen o caen simplemente en la medicina por el dinero. Sin embargo, ya vemos aquí que somos y todo esto que hemos visto en este programa, también en esta entrevista, pues ha sido ver la parte humana que los médicos llevan. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Nos vemos en Santo Domingo. Por tenerme, nos vemos allá. El Señor la bendiga mucho. Amén, amén. Y allá, luego, cuando usted vaya, nos vemos la agenda y también le daremos seguimiento a través de este espacio. Cuídense mucho. Bye. Bye. Este contenido llega a ustedes gracias a los servicios de Red Air Línea Aérea desde Santo Domingo a Miami y también a los servicios de SIM Límites y nuestra comunicación a través de los celulares ha sido gracias a ese servicio que nos presta SIM Límites. Busque información en las páginas de Internet de SIM Límites y de Red Air. Este contenido hemos querido compartirlo con ustedes por el bien de la salud y por eso hemos venido aquí hasta la ciudad de Nueva York, justo a la sede de Somos, que se encuentra en ese edificio aquí en el Bronx. Este contenido desde Nueva York también es especial porque desde Multimedios Vida y Televida queremos que esa salud sea algo importante para todos ustedes y por eso nos ayuda esta Fundación Doctor Tayac y Somos. Gracias por haber estado presente en este contenido y queremos que sepa que se encuentra en nuestro canal de YouTube de Televida así como los programas especiales que se realizan desde esta Fundación. Yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!